El último para la Guarandinga que va al Teatro Nacional. La Guarandinga celebra cinco años el domingo 26 de junio a las 5 de la tarde en la Sala Covarrubia. Rita del Prado y el dúo Karma invitan a Pánfilo, a la Salamandra y a la Colmenita. En Guarandinga hasta la luna, festejando cinco años.